Y bueno, muy, muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos otra vez regresando. Vamos a continuar con lo que es el curso de primeros auxilios. Ya ves que tuvimos una situación de emergencia de salud. Y bueno, pues se aplicó también todos los conocimientos que estamos adquiriendo a través de este microcurso. Un microcurso, ¿no? Bueno, recuerden que si quieren una certificación tal cual, tienen que ir a la Cruz Roja a hacer su curso. Esto es informativo. Es un poquito la experiencia, lo que hemos compartido, lo que les estamos compartiendo. Pero bueno, en mi caso siempre lo he tratado de aplicar los primeros auxilios. Como saben, siempre es hablar al 911 y con eso es más que suficiente para ayudar y poder salvar a una persona. Bueno, recuerden que todas las llamadas son, tienen que ser verídicas, no tienen que jugar con esto. Y bueno, pues ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos en los signos vitales, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordatorio que es cuáles son los signos vitales. Lo que se tiene que siempre medir en lo que son los primeros auxilios. E incluso ya cuando estamos, nosotros tenemos nuestro libro de esta agenda auxiliar para ir detectando todos los signos vitales y llevar una bitácora diaria. La pueden adquirir en el 5545-7891-92. Atiende, 5545-7891-82, perdón. Atiende a tu paciente y ahí lo pueden pedir, ¿no? Está alrededor de 300 pesos y es anual, es una agenda anual y es para llevar el registro de todos los signos vitales diariamente, ¿no? La alimentación y los medicamentos que lleva su paciente, puede ser geriátrico, niño, como sea, o ustedes mismos, ¿no? Llevar su propio registro de esos signos vitales en caso de que tengan alguna enfermedad. Es aplicable a cualquier enfermedad, diabetes sobre todo, hipertensión, ¿no? O algunos pacientitos que tengan que tener el control constante de sus signos vitales geriátricos, ¿no? Sobre todo las personas que ya, ¿no? Constantemente cardiopatías y todo esto. ¿Cuáles son los signos vitales? Frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso, tensión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, temperatura y reflejo fotomotor, ¿no? Que esto es lo que más utilizamos. Es en la evaluación de los signos vitales hay que distinguir dos características. La primera se refiere a la calidad y la segunda a la cantidad, ¿no? Que es un poquito lo que tenemos que ver. Cantidad y calidad. Primero, si existe, ¿no? Cuando hemos visto situaciones de vida o muerte, existe el signo vital, ¿no? Y si no, sí o no. Si sí, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es si respira. Es lo primero, ¿no? Y bueno, la primera se refiere a la cantidad, a la calidad y luego a la cantidad, ¿no? Si respira y cómo. Si es muy buena la frecuencia respiratoria, ¿no? Y si no, procedemos a los protocolos de reanimación o de RCP, ¿no? Dependiendo cómo vayamos revisando. Nos habíamos quedado en esta parte. Ya habíamos visto un poquito lo que era la frecuencia respiratoria. También la calidad de respiración, ¿no? Les recuerdo un poquito. Dice ese número de veces que introduce y saca aire una persona en un minuto. Ya lo habíamos revisado, que era como definición. En el adulto son de 16 a 20, ¿no? En un minuto. En el niño de 20 a 30. Respiraciones en un minuto. Respirar, inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. En el bebé de 30 a 50. Y la calidad de respiración debe ser rítmica. No debe ser superficial ni demasiado profunda. Si es demasiado profunda, indica falta, dificultad para respirar. Si es superficial, se puede hiperventilar y caer en un shock, ¿no? También por hiperventilación. Porque se, digo, nada más, no entra adecuadamente el oxígeno, sino solamente dióxido de carbono. Sobre todo esto se da en personas que tienen crisis. Que después esperemos ahondar también lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que esto poco a poco lo vamos a ir revisando. Y déjenme comentarles que vamos a ir viendo un poquito. Eso se da a veces en las personas que son histéricas, ¿no? Que tienen crisis de ansiedad o crisis de histeria. Cuando llega a pasar eso, a veces se les pide que les pongan una bolsa para que se tranquilicen, se relajen. A veces ayuda un poco la música en casa, ¿no? Un poquito para calmar la respiración. Se tiene que distinguir lo que es psicológico con lo que es netamente físico, biológico, ¿no? Como una falta de respiración, por ejemplo, cuando se fracturan las costillas. O cuando hay alguna cardiopatía, cuando hay cuestiones como, por ejemplo, el asma. O cuando las personas, pues, por alguna falta de aire, ¿no? Ahora, por ejemplo, el COVID, todo esto que hemos estado viendo. Cuando necesitamos que ya se atienda a las personas de manera incluso hasta ponerles el oxígeno, ¿no? También, déjenme comentarles, no se deben escuchar ruidos anormales. Dejen, vamos a hacer un experimento. Vamos a, ahorita, ahorita les platico cómo vamos. Y, bueno, creo que estamos ahí checando, ¿no? ¿Cómo es la respiración? Tenemos que, se tiene que escuchar, se tiene que escuchar de tal forma cómo el aire entra y cómo sale limpiamente en la parte superficial. En la parte superior, que es la parte apical, y en la parte basal, ¿no? E inferior de los pulmones. Esto colocando también el oído, sintiendo la respiración. Ya habíamos comentado la vez pasada, que ahorita nada más es así como rápido el recordatorio, ¿no? Vamos a, a rápido, a ponernos por acá. Eh, hemos visto un poquito la estructura. Esto lo verán en anatomía, cómo están los lóbulos, que es la parte apical, la parte superior y la parte basal, ¿no? Aquí, déjenme poner este, para que lo vean aquí. La parte apical, ¿no? Las costillas, y este es un marco de referencia. Primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta, quinta, ¿no? El esternón, ¿no? Y cómo, cómo van esto, lo vamos a, a ver. Ahora vamos a ver cómo es el pulso, ¿no? Esto ya lo habíamos revisado cuando vimos esto, cómo se toma la, la respiración. La parte apical, la parte basal del pulmón, recuerden que es un triángulo, ¿no? Recuerden que si se fractura una costilla, se fractura el esternón, hay el riesgo o de perforar corazón o de perforar los órganos, en este caso los pulmones, ¿no? Si es el golpe por atrás, puede reventar los pulmones, si es el golpe enfrente, también puede ser un golpe muy fuerte que incluso hasta causa un paro cardíaco. Este tipo de estructuras, este tipo de situaciones, las tenemos que ir viendo. Con respecto al pulso, ¿no? Vamos a... Principalmente vamos a ver los dos, ¿no? Lo que son el pulso carotidio, nos vamos a basar. ¿Cómo lo entendemos, no? Como definición. El pulso es el reflejo distal de los latidos del corazón, ¿no? Y aquí lo vamos a medir. ¿No? O con los dos dedos, índice y medio. Si nosotros tomamos con lo que sería el dedo pulgar, ahí llega lo que sería la vena, la arteria, el pulgar, estaríamos midiendo el mismo pulso de lo que sería el radio, ¿no? El pulso radial, entonces no tomaríamos el pulso carotidio, sino el pulso del mismo dedo. Así es que con estos dos podemos tomarlo. Ahora, el pulso es fácil de localizar en todas las arterias que se encuentran en un plano más superficial, dice a la piel. Los pulsos más importantes que deben ser identificados en el paciente son dos, que es el radial, ¿no? Aquí vamos a ver el pulso radial, vamos por acá a ver si me alcanzo a ver, acá, ¿sí? Aquí es cuando les digo, ¿no? El pulso radial. Y lo sienten, espero que alcancen a ver. A ver si se ve. Cómo brinca. Ay, brinca. Voy a poner mi dedo. A ver si lo alcanzan a ver cómo brinca mi dedo. Y se escucha, se debe de escuchar, pero vamos a ver si se escucha. Y el pulso carotidio, ¿no? Aquí. Que también se siente aquí. Si el pulso es más fácil de localizar en todas las arterias, el pulso radial y el carotidio, ¿no? Que son los que siempre casi, siempre vamos a ver cuando sean los primeros auxilios. Los dedos que debemos utilizar son el índice y el medio. Nunca debemos utilizar el pulgar, pues tienen sus propias pulsaciones y pueden confundirse con las del paciente. También el pulso radial se localiza en la parte anterior de la muñeca. Aquí estamos viendo. Recuerden, algo que tengo que comentar. Haciendo en cuenta que tenemos las... De los ventrículos salen todas las venas. De las arterias, de los aurículos salen todas las arterias. Empezando por la aorta, ¿no? Y van creciendo, son como un tubo muy grueso, para que lo entiendan. Va saliendo y se va ramificando, va corriendo por todo lo que serían nuestras extremidades, ¿no? Irriga, eso se verá en anatomía. Todo lo que son los órganos va irrigando extremidades superiores, inferiores. Y se van ramificando y van tomando para que no se pierdan el nombre de cada una de las partes donde va pasando, ¿no? Así vamos a encontrar la vena femoral, la arteria femoral, la arteria del húmero, ¿no? Y se van ramificando hasta ir... y se van haciendo hasta capilares, ¿no? Y de alguna forma hacen toda esta conversión, que es muy muy bonito todo esto también, hasta el pulmón cuando es todo lo que es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Que eso también lo harán en histología y en fisiología. Pero para que no se confundan y no se pierdan, se van... se va irrigando todo lo que sería nuestro cuerpo, se va ramificando, se va reduciendo el tamaño y hasta hacer capilares, ¿no? Y bueno, recuerden que si se lesiona una arteria o una vena, dependiendo, ¿no? Este... el color, dependiendo del tamaño y si es principal o periférica, puede ser de vida o de muerte. El pulso radial principalmente se refiere al cubital que se encuentra justo al otro lado, debido a que la arteria radial es más superficial y por lo mismo es más fácil de localizar, ¿no? Es el trayecto, es el que recorre la arteria radial que vemos aquí, ¿no? Con este... en este esquema. Aquí se siente luego, luego acá, ¿no? Por ejemplo, y cómo se va ramificando. Esto lo veremos también o lo verán para hacer sus disecciones del BAN cuando sea de mano y todo lo que les piden a ustedes en anatomía de identificar, ¿no? Principalmente hay que identificarlo como tal, ¿no? Y se ven... son las venas que principalmente se canalizan, ¿no? Por ejemplo, no se me ven las venas casi, ¿no? Algunas sí, algunas no. Hay gente que se les ven hasta azules y se les brincan, ¿no? A mí no tanto. Y aquí es el riesgo de poder ponchar una vena, porque yo, por ejemplo, no se me ven casi, ¿no? Y las pueden encontrar o no las pueden encontrar. Pulso carotidio lo vamos a encontrar en el cuello. Ya empezamos la ilustración, ¿no? Este... A un lado de la línea media que marca... Es que es marcada por la tráquea, ¿no? Tenemos aquí la tráquea. Y puede localizarse de un lado o del otro, ¿no? Que son las arterias carótidas las que corren en este trayecto que ya lo hemos ido revisando. Entonces, vamos un poquito a los que otros que ya lo habíamos visto. Una vez que el pulso ha sido localizado, debe colocar, contarse el número de pulsaciones en un minuto, ¿no? ¿Cuáles son las pulsaciones de un minuto, de lo que es el pulso? De 60 a 80 por minuto en adulto, de 80 a 120 por minuto en niño y del bebé 120 a 140 por minuto. ¿No? De un mes hasta... De 0 a un mes 160 por minuto. Esto es importante, ¿no? Porque... Depende como... Yo cuando les hablaba de que usamos el estetoscopio, principalmente es porque... Podemos identificar en el pulso alguna arritmia cardíaca, algún sonido inusual, incluso hasta un soplo en el corazón, ¿no? Cuando estamos revisando, ¿no? Podemos revisar con el estetoscopio algún soplo en el corazón. Déjenme ver si... ¿Por qué? Aquí. ¿No? El problema es que no se va a escuchar aquí, pero ahorita les voy a enseñar lo que sería el baumanómetro, ¿no? Dice, una vez que el pulso ha sido localizado, debemos contar el número de pulsaciones por minuto, ¿no? Siempre tenemos que traer un reloj, ya cuando nos dediquemos a esto, donde traiga segunderos, porque es importante. Es posible ahorrar tiempo solamente tomando 30. Si nosotros vemos que en los 30 primeros segundos no hay como alguna anomalía o algún brinco, ¿no? Porque de repente se bombea... El corazón, incluso sabemos... Es el ritmo, se nos va entrenando el oído. Si vemos que no hay ninguna anomalía, de repente que empiece... Porque a veces se escuchan así, los sonidos. Como si fuera una batería, literalmente, ¿no? Un tambor. Si vemos que en los 30 primeros o 15 segundos no hay alguna arritmia o algún sonido extraño, ya se puede nada más... Sería fiable la toma del pulso y multiplicarlo por 4, ¿no? Que de alguna forma nos daría el valor normal o el valor promedio del pulso del paciente para ahorrar tiempo. Lo mejor es tomar todo el minuto, ¿no? Siempre dedicarnos, tener un poco de tiempo para dedicarnos y escuchar exactamente cuáles son los minutos, los segundos, digo, y cómo es el pulso, ¿no? En estos casos, dice, se ha obtenido la aproximación, una aproximación constante, ¿no? Hay otros lugares, también tenemos lo que sería el pulso temporal, ¿no? Aquí, en la sien. Aquí, de repente, cuando corremos, cuando vamos corriendo y de repente, ¡fum, fum! La sien nos... O cuando nos duele mucho la cabeza y también se nos sube la presión, aquí es donde empezamos a sentir el dolor de cabeza y la pulsación que nos revienta, ¿no? El facial, el carotidio, el subclavio, ¿no? Por acá, el humeral, ¿no? Que vamos viendo, le digo, el cubital, el braquial, el radial, el femoral, el popitlio, el pedio y el pedal, ¿no? Que son algunos de él. Sería la femoral, el radio, las muñecas, lo que sería la... Como la ingle, ¿no? Por ahí, cuando también se llega a tomar en caso de que haya alguna lesión y no podamos tomar los principales, casi siempre recuerden que no tenemos que invadir ni hacer sentir incómodo al paciente o a la paciente, ¿no? O en el pie también, en lo que serían los... casi los tobillos, ¿no? Para definir qué es la tensión arterial hay que comprender dos conceptos, lo que sería el gasto cardíaco, el GC, que es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo del corazón en un minuto, y la resistencia vascular periférica, RBP, ¿no? Que es la resistencia que opone los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Dice, esta resistencia contribuye a que la sangre siga circulando, puesto que al corazón solo proporciona una parte de la fuerza, ¿no? La tensión arterial es el gasto cardíaco sobre lo que sería la resistencia vascular, ¿no? La TA. Vamos a tener una tensión arterial que va a constar de dos valores, lo que sería la sístole, que es el gasto cardíaco, y está representado por el valor más alto, cuando nosotros siempre es, ¿no? Que esto ya cuando tomamos la presión, ¿no? 80, 120, que sería el 120, la sístole, y la diástole, el cual corresponde a la resistencia vascular periférica, representado por el valor más bajo, ¿no? Que es lo que vamos a ir encontrando. Acuérdense que esto es lo que hace el corazón, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a tomar lo que serían nuestros valores. Y antes que nada, les voy a comentar cómo es la calidad del pulso, rápido, lento, cómo se llena rápido, o se llena bien, o no hay la fuerza, ¿no?, del llenado. Por ejemplo, es como una bombita, y de repente cómo llega la sangre fuerte, muy fuerte, que es lo que puede causar un accidente cerebrovascular, o llega muy débil, ¿no? Cuando hay gente, por ejemplo, en casa de hemorragia, que ya está perdiendo la sangre, ya no llega la sangre al corazón, ¿no? Cómo va llegando, cómo va llegando. Entonces, así, ¿cómo va llegando el lado? Muy fuerte, o muy despacio, ¿no? Y eso hace que bombee, que se escuche, o no, el corazón, ¿no? Puede ser rítmico, ¿no? Cómo vamos, cómo va en mi mano, por acá no me va en mi mano, ahí. Rítmico, ¿no? O arrítmico, ¿no? Y de repente. ¿No? Así. Y sincrónico o asincrónico, ¿no? Va, por ejemplo, cuando hablamos de sincronía, es como... ¿No? Y sincrónico. Así como que todo, que no tiene, los latidos no tienen así como sentido, ¿no? Es un poco para, más o menos, sirviendo esto, lo van a ver igual en cardiología, con mayor profundidad, pero por lo menos son los principios para que podamos entender un poco cómo va funcionando nuestro corazón, ¿no? Digo, esto lo tendríamos que saber. Aquí vemos sístole, contracción, sístole, sístole, acuérdense, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ir viendo, ¿eh? El ciclo cardíaco permite la expulsión de sangre desde el corazón, ¿no? Sístole, 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 ¿no? Es que es lo que vamos a ir viendo un poco, que es esto lo que nos va, nos va dando la, la, como si fuera sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? Y que lo vamos a ir subiendo poco a poco, ahorita vamos para allá. Permite el ingreso de la sangre del corazón, la diástole, ¿no? Entra el corazón, se llena, sístole, aprieta y expulsa el corazón, ¿no? Y aquí está un poquito, sístole, diástole, sístole, contracción, diástole, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ir viendo. Bueno, ahora, ¿qué vamos haciendo, no? Vemos la tensión arterial, también se conoce como presión arterial, aunque no es el nombre más adecuado, ¿no? Dice, puede ser obtenida por varios métodos, la oscultación, como lo hemos visto, ¿no? Que sería tocar, ¿no? Y medir, tal cual, la palpación y métodos electrónicos. La oscultación para ellos se requiere de dos elementos, el esfingomanómetro, así lo pusieron. Conocido también como el baumanómetro, que es este, ¿no? Que es el que tenemos el aneroide o el de mercurio, ¿no? Que es el que tenemos acá. Este va a ser nuestro esfingobaumanómetro, ¿no? Este es aneroide, porque vamos a utilizar el aire para hacer que funcione lo que sería, ¿no? Lo que sería la, la, tenemos la bomba, lo que sería la, el manómetro, ¿no? Que vamos aquí, esta es la válvula, aquí vemos el brazalete y vemos lo que serían las mangueras. Aquí también va a haber, este, lo que sería una perilla, se abre, se cierra para que pueda entrar el aire y, ¿no? Hacer la medición. Vamos a tener principalmente, estos son los de mercurio, ¿no? Este es el baumanómetro de mercurio, el que tiene así como un, como si fuera un termómetro, ¿no? Este es el aneroide, ese es el de mercurio, ¿no? El que nos da lo que sería la, la marcación y este es el aneroide el que nosotros usamos, ¿no? Ahora, vamos a tener un poquito que es este, este aparatito, este sería el estetoscopio. Este nos sirve para hacer todo lo que sería, ya como les comenté, además del electrocardiograma, nos ayuda a identificar algún problema, ya sea respiratorio, ¿no? O de alguna forma, este, cardíaco. Son las olivas, ¿no? La estructura, que se llaman los brazos, ¿no? La manguera o, y aquí sería la membrana o las membranas. Hay uno que tiene aquí, que son dos, ¿no? Y este, y las cápsulas. Que es para escuchar lo que nosotros vamos a ver. En este caso no vamos a poder escuchar el sonido de mi corazón, pero les voy a enseñar. Hay veces que hace mucho ruido, ¿no? Y hay un tip. Nosotros vamos a usar el baumanómetro. Va a subir lo que sería la aguja. Casi siempre lo subimos a 160, un poquito, 150. Y lo dejamos que baje, ¿no? Vamos a dejar que baje. Nosotros vamos a ver hasta dónde sube cuando empecemos a escuchar el latido del corazón, que sería con la auscultación, ¿no? Cuando empecemos a escuchar el sonido del corazón más alto, en el valor más alto, o sea, vamos a introducir de aire poco a poco, poco a poco, hasta que escuchemos dónde empieza a detectar el pulso. Después va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, y se va a seguir escuchando lo que sería la pulsación. Cuando dejemos de escuchar el latido del corazón, es donde se va a marcar el valor más bajo. El más alto es donde se empieza a escuchar, ¿no? Puede ser 140, 120, 130, 160. Cuando se deje de escuchar, es el valor más bajo, que casi siempre son 80. Aquí lo vemos en rojito, a ver si se alcanza a ver un poquito más. 80, 120, ¿no? Si sobrepasa 130 cuando es hipertensión, ya cuando pasa 140, 150, 160 ya es de riesgo, incluso puede haber muerte, ¿no? Igual, hipotensión hacia abajo, ¿no? Cuando están abajo, 70 todavía se puede tolerar, pero ya 60, 40, ahí hay que ya empezar a tener cuidado, ¿no? Y cuando ya a veces van perdiendo los signos vitales, a veces ni se escucha. Se puede llegar la gente a tener 40, ¿no? Y dependiendo las combinaciones, 40, 100, 80, 120, por ejemplo, 40, 140, dependiendo, es el grado de afectación cardíaca o cerebrovascular o respiratoria, y podemos ir viendo y es de urgencia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito esto. Déjenme, les voy a hacer la prueba. Y bueno, las olivas tienen que ir hacia el frente para yo poder escuchar, ¿no? Para que escuchemos. Ahí, ahí escucho perfectamente, ¿no? Deben ir hacia el frente. Con esto, este lo voy a poner donde yo localicé. Aquí voy a localizar mi pulso radial, a ver si me alcanzo a ver. Aquí voy a escuchar. No, aquí está mi radio. Aquí está mi dedo radial. Aquí está, ¿no? Voy a escuchar primero. Voy a poner las... Dice, las... Voy a poner un manómetro. Y bueno, tendríamos que ver cómo aquí van las mangueras hacia abajo, ¿no? Y cómo va en medio. Y yo, pues, localizaría mi pulso radial, que está aquí. Y metería lo que sería mi estetoscopio, ¿no? Tenemos que dejarle un espacio para meter el estetoscopio. Y estas tienen que ir hacia abajo, que es donde están. Hacia acá, ¿no? Un poquito. A ver, vamos a ver. Y tengo que dejarle un poquito. No tengo que apretar tanto para que yo pueda... Y se detiene casi siempre con el mismo brazalete, ¿no? Yo ya más o menos sé dónde va. Y, bueno, ahorita voy a hacer esto, que no se debería. Porque, pues, casi siempre tenemos que tener las... Las, este... Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí. Para que ustedes lo puedan ver también. ¿No? Eso a veces se coloca. Y lo voy a poner aquí, a ver si pueden ver. Ahorita vamos a hacer el... Se cierra la válvula. Aquí está abierta. Se cierra la válvula para que entre el aire, ¿no? Y para que se vaya llenando. Cuando está... Se cierra y se abre, ¿no? Si se escuchó ahí. Cuando está cerrada, poco a poco va a ir subiendo el... El baumanómetro, lo vamos viendo. Voy a empezar a hacer presión. De tres, ¿dónde? De tres, ¿dónde? De tres, ¿dónde? Y empezamos a dejar abrir un poquito para que empiece a bajar. Bueno, ahí empecé a escuchar. Y ustedes van a empezar a ver cómo se va moviendo. Más o menos está entre 120 y 170. Ahorita con alguna imprecisión, ¿no? Y luego se deja abrir toda para que se des... Para que se... Salga todo el aire. Y más o menos es el... Cómo se toma la presión. Así es que, más o menos es así como se toman. Si ustedes vieron, se empezó a ver cómo se movía el... La aguja. Cómo iba bajando. Y hasta que dejé yo de escuchar el sonido, ¿no? Es un poco incómodo porque yo me la estoy tomando a mí misma, ¿no? Si fuera nada más, este... Automática, sería... Arrojaría todo lo que sería el... La presión, por así decir, lo que sería el marcaje de la presión. Pero, este... El 120, 80, 120, 30, este, 70, ¿no? Un poquito. Lo que sería la presión. La presión y este... Y, bueno, pues ustedes tendrían que ver un poquito... Ustedes tendrían ya que aplicarlo. Y, bueno, pues esto se hace en parejas cuando es la práctica de primeros auxilios. Siempre se hace en parejas. Tienen que tener a alguien que les ayude a tomar la presión. Que les tomen la presión. Y, viceversa, ustedes toman la presión. Porque puede ser un poco impreciso si uno se toma a sí mismo los signos vitales. Sin embargo, a veces es necesario, ¿no? Y si los ruidos que produce la sangre al vencer la resistencia de los vasos se conoce como ruidos de Korotkov, ¿no? Esos son los ruidos de Korotkov cuando empezamos a escucharlos. ¿No? Que ya les he puesto lo que sería el sonido, ¿no? Del corazón. Y también... Bueno, en ocasiones también no se cuenta con el estetoscopio. Pero hay demasiado ruido, como les he comentado, cuando estamos en la calle, cuando estamos incluso en el mismo hospital, ¿no? Así es que, bueno, dice... Se resulta tomar totalmente lo que sería la tensión arterial por palpación, aunque tiene la limitante de únicamente poder verificar o identificar lo que sería el valor sistólico, ¿no? ¿Cómo va llenando? ¿Cuáles son los valores normales? Ya les había comentado. Para lo que sería la tensión arterial, 120-80. Lo que sería para niño, presión sistólica, 80-100. Y para el bebé, 50 y 80, ¿no? Que esto sería un poquito la tensión arterial. Hay un método de palpación, un poquito. Aquí vamos a tomando... Una cosa es identificar el pulso, ¿no? Y el valor del pulso, que son el número de veces, son... El número de veces en lo que sería el pulso, serían 60-80 en adulto, ya les había comentado, carotidio o radial, 80-120 en niño, 120-140 en un bebé y en un recién nacido de 0 a un mes, sería 160 por minuto. Cuando tomamos la presión arterial, que es mal dicho, sería lo que es con el aparato netamente y la tensión arterial ya serían los valores de 80-120. En adulto, en niño, es de 80 a 100, bajaría 20. Y en un bebé sería de 50 a 80, ¿no? Estos son valores que tenemos que irnos aprendiendo. Mientras tanto, pueden hacer su acordeoncito y... Pero no se confía nada más, hay que aprenderlo de memoria. 120-80, 80 a 100 en niño y 120... Digo, 50-80 en bebé, ¿no? Yo les comentaba, dependiendo de lo que serían... Y esto ya es con la práctica, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando tenemos... Si nosotros somos hipertensos, diabéticos o somos, este... De alguna forma, estamos atendiendo a algún adulto mayor o alguna persona con diabetes o hipertensión, ya más o menos vamos conociendo, ¿no? Ya cuando llegan... Hay veces que alcanzan a veces valores de 150, ¿no? 80, 130. Entonces, uno hay que ya empezar a tomar alerta y es para ajustar sus dosis de medicamento. Casi siempre a veces no hay que dejarlo así, hay que irlo al hospital cuando ya empieza a elevarse mucho la presión o a bajarse mucho la presión, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!